Entonces, lo que tienes que hacer es, entras a Bluehost, compras el servicio, imaginemos que tu dominio lo compramos en donde? En domain.com. De hecho, mi página favorita para comprar dominios es esta de acá, que se conoce como GoDaddy. La voy a hacer un poquito más grande para que todas la puedan ver. GoDaddy, ¿no? GoDaddy.com. ¿Por qué mi página favorita? Porque si bien los correos, los dominios son un poco caros, te pueden costar 13 soles, perdón, 13 dólares, 14 dólares, son fáciles para configurar con otras páginas. O también lo puedes comprar donde dije al inicio, domain.com, que te cuesta 10 dólares. Como tú quieras. Domain, domain.com. Voy a ponerlo acá. Aquí está. Domain.com. Ahora cuesta 10 dólares. 10 dólares. ¿Correcto? Entonces, imaginemos que compre en domain.com. 10 dólares al año. 10 dólares al año. Entonces, yo lo pago acá, ya soy dueño del dominio, y cuando soy dueño me logueo. Como en todos lados, me tengo que loguear. Una vez que me logueo, entro en una parte llamada DNS, que les voy a explicar. Y lo que digo es, ese dominio que he comprado, mándalo a Blogger. Entonces, se pone un código de Blogger, y plum, automáticamente el dominio se utiliza en mi página de Blogger. Se demora una hora, dos horas en que se pase de un sitio a otro. Pero, al mismo tiempo, le digo que los correos electrónicos no quiero que manden a Blogger, sino que se queden ahí mismo. En el servicio de, en este caso, en el servicio de Bluehost. Si compre el dominio acá, en Bluehost, pero si compre el dominio en domain, que lo mande, ¿a dónde? Que lo mande, en este caso, al servicio de Bluehost. Entonces, Bluehost es el que va a almacenar mis correos electrónicos. Y entro con un, digamos, Bluehost, slash, mi cuenta, slash, email, y puedo ver mis correos de manera electrónica. Pero lo recomendable ahí es de que lo jale a un celular, o lo jale a un Outlook. ¿No? Sí, bueno, es un tema un poco complicado para... Pero no es mi culpa. Él me lo preguntó. Así que yo tengo que responder lo que mis clientes me piden. Ahora, personalmente pienso de que la herramienta, la mejor plataforma de correos es Google Application. Google te permite configurar correos electrónicos en su plataforma. Hay muchas ventajas ahí, realmente. De hecho, si ustedes vieron, cuando estuve trabajando en su momento, vieron que... Usé mis correos electrónicos hace un momento para abrir algunas cosas. Y mis correos están, ¿en dónde? Están en Gmail, en realidad, en la plataforma de Gmail. Pero usando mi correo de mi empresa propia. ¿Correcto? Ese servicio se llama Google Application. Ese es el mejor de todos, en realidad. Porque permite configurarlo directamente con MailChimp, por ejemplo. Con bloggers. Es mucho más fácil para hacer otras cosas. ¿Con Google? ¿Con Google? ¿Con Google? ¿Con Google? ¿Con Google? ¿Con Google? Por ejemplo, hay un sistema llamado Soho CRM para que tú administras a tus clientes. Y es gratuito. Si tú estás Google Application, puedes poner tu correo dentro de Soho CRM. Entonces, en Soho CRM tienes a todos tus clientes y les mandas correos directamente de Soho CRM. Y utilizas el correo de Google Application. Entonces, en vez de tener una bandeja de entrada así desordenada, tienes una bandeja por clientes. Y ves el estado de cada cliente, lo que le has pagado o no le has pagado. O sea, ese es un seguimiento. Es mucho más profesional. De hecho, el próximo miércoles voy a tocar Soho CRM. Que son herramientas gratuitas para que tú puedas administrar a tus clientes. Que es básico. Por ejemplo, lavan los carros. ¿Cada cuánto tiempo lavan los carros tus clientes? De repente, cada mes. Y cada mes ya se hacen un lavado general. Lo que normalmente uno hace es que espera que el cliente venga. Pero lo que uno debe hacer en realidad es avisarle, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Alberto, soy un escalante de CarWash. Me he dado cuenta de que ya pasó un mes y no has visitado. Entonces, hay una oferta especial. O te recuerdo de que ya pasaron seis meses. Pero eso, ¿cómo lo haces con un sistema de CRM? Que te avisa. Inclusive, el Soho CRM te permite mandar boletines también. Entonces, vas avisando a tus clientes. Porque la idea es no perderlos, ¿no? Mantener las promociones. O decirle, oye, mira. Hemos visto que tienes ya doce lavadas consecutivas. Así que le estamos regalando una. Pero no para ti, sino para un amigo, ¿no? ¿Para qué? Para que ese amigo también se una al club, digamos. Entonces, eso se llama CRM. Que lo vamos a ver en la próxima clase. Que es bien interesante. Y, bueno. Google Application permite justamente integrar. Con esos otros tipos de programas, ¿no? Lo único mal es que cuesta más caro. Aquí te cuesta 50 dólares por correo. Pero vale la pena, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ustedes. Que sus clientes son regulares. Vale la pena, ¿no? Pero, en fin. De repente no ahora, sino más adelante. Bueno. El próximo miércoles vamos a ver más herramientas. Digamos, las que ustedes me han preguntado. Pero hoy día quiero enfocarme en lo que es página web. Y el próximo miércoles avanzamos esas herramientas, digamos, complementarias de gestión. Ok. Entonces, una primera opción era Blogger. ¿Correcto? Bien. Pero, digamos que me da pereza un poco usar Blogger. Porque lo veo un poco complicado. Tengo que, digamos, este... Tengo que configurar. Tengo que hacer mucho trabajo. Quiero algo más listo. Algo más ya prefabricado. Quiero una página simplemente para ponerle algunas cosas y que ya se lance. Entonces, en ese caso, la alternativa podría ser Wix. Ya no es gratis. Tiene un costo de 48 dólares al año. Pero, este, te permite elegir una plantilla de golpe, modificarla con tus imágenes y tus productos y ¡pum! Le pones tu dominio y ya tienes una plantilla, una página profesional. Wix es gratuito si es que no usas dominio. Pero tendrías que poner, ¿no? Carwash slash Wix punto com slash no sé cuánto. Entonces, digamos que no tiene sentido. Entonces, pago mis 48 dólares, pago mi dominio y tengo una página en Wix mucho más simpática. Bueno, el dominio lo compras en otro lado. Recuerda que el dominio lo hemos comprado en domain.com o en godaddy.com. Y acá lo que están cobrando es por el uso de una plantilla con el nombre de tu dominio y una plantilla, digamos, semiprofesional. Que se va a ver mejor, digamos, que blogger. Justo nosotros, para el sitio de, nosotros también hacemos un poco de importación y exportación. Y tenemos una página que se llama MepStore. Que lo que hace es, ayudamos a traer mercadería a nuestros clientes del exterior. Alguien quiere productos electrónicos, nosotros les ayudamos a traerlo. Y aquí colocamos algunas novedades que encontramos en China que las podemos traer. Entonces, o bien los ayudamos a traer o nosotros lo traemos y se lo vendemos a los alumnos y clientes.